Si supieras que mi alma por ti llora Tal vez querías volver Tu amor se escapó como algo entre mis manos Tu amor se escapó y yo no pude evitarlo Tu amor se escapó como algo entre mis manos Me quedé sin ti Me quedé sin ti Me quedé sin ti Es la verdad Cada día te quiero más Es la verdad Que sin ti no puedo estar Es la verdad No aguanto esta soledad Oh ya Es la verdad Cada día te quiero más Es la verdad Que sin ti no puedo estar Si supieras que mi corazón te extrañará En las noches cuando llueve ya no estés Si supieras que mi alma por ti llorará Tal vez querías volver Tu amor se escapó como algo entre mis manos Tu amor se escapó y yo no pude evitarlo Me quedé sin ti Me quedé sin ti Me quedé sin ti Me quedé sin ti Oh baby Iluminas con tu luz mi alma Iluminas con tu luz mi alma A kilómetros de distancia siento que tu amor me llena Mr. Sam, the act is flow forever Si supieras que mi corazón te extrañará En las noches cuando llueve ya no estés Tu amor se escapó Luego entre mis manos me quedé sin ti En la vía panamá punto com Tu conexión vial